Y de esta manera, la pasada jornada, Orlando Andia, vocalista de Yacta y Manta, salía del Consejo Municipal de Oruro, donde transportistas de material de construcción habían instalado distintos puntos de bloqueo. Es la mejor manera de solucionar nuestros problemas con alegría, en paz, con el buen trato, porque si tú has visto a los compañeros del transporte, gente educada, gente humilde. Yo les he pedido, cuando estaba ingresando a hacer el trámite, ellos me dijeron, si cantas, nosotros vamos a bailar. Les dije, al salir, he cumplido mi palabra y ellos también han cumplido, me han dejado salir. Y mira, esa es la magia de la música, ¿no? Esa es la magia de la música. Yo creo que si todos nos llevaríamos de esa manera, con amistad, con respeto, yo creo que las cosas se solucionarían de la mejor manera. Creo que lo hemos demostrado ahora. Cocán y yo soy, señor Arcos Gómez. Gracias, amigo. Para salir tengo que cantar. ¡Venido, venido! ¡Venido! ¡Venido, carajo!